Uno, dos, tres, cuatro Cargacha, a su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar Baglacha, a su pasito Cargacha, a su pasito, no nos vayas a dejar ¡Suscríbete al canal!